hola qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues vamos a hacer una receta que está rica rica es una especie de pastel de calabacín y le llamo pastel porque bueno le vamos a añadir varias cosas y no sería una tortilla de calabacín así que nada tenía un calabacín que se me estaba poniendo súper pocho y a la nevera una cebolla también que está ahí un poquito pocha así que vamos a utilizarla vamos a utilizar un calabacín una cebolla tres huevos un poquito de aceite en spray las especias que a vosotros os gusten yo voy a utilizar esta que aunque pongo que es para pasta y pizzas la combinación puede que salga rica rica lleva un poquito de sal ajo en polvo pimienta negra pimiento rojo tomate cebolla orégano albahaca perejil y un poquito de aceite veis este es de la marca calmencita y viene hay una mezcla y la verdad que lo utiliza varias veces le da un toque muy rico queso abarti o que eso pues lo que tengáis que sea especial para fundir y un poquito de pan rallado para darle consistencia a este pastel de calabacín lo primero que voy a hacer a bueno que se me olvidaba lo vamos a preparar en nuestra freidora de aire en la cosori dual blaze que directamente le he quitado la rejilla vamos a cocinar todo el rato sobre el cestillo y mirar lo primero que voy a hacer tengo aquí la picadora manual para picar la cebolla porque no quiero que las niñas se encuentren trocitos muy grandes de cebolla y voy a lavar y que no voy a pelar el calabacín lo voy a lavar a conciencia y voy a cortar las rodajitas finitas pues tengo por aquí el calabacín que como veis lo he cortado más bien finito que se haga bien y se haga más bien rápido porque vamos a hacer como dos partes primero vamos a dorar un poquito el calabacín con la cebolla que ahora la voy a picar la podéis picar al gusto ya os decía yo que como quiero que coman las niñas no quiero que se encuentren trozos grandecitos así que lo voy a picar pues con la picadora manual y listo vale así que nada ya tendremos preparar la primera parte veis que sencillo voy a picar esto al gusto y os enseño vale pues ya tengo por ahí pica y también la cebolla y mirar muy sencillo esto ya lo tenemos listo lo vamos a echar como os digo directamente en el cestillo de la fridora y ahora lo utilizaremos le pondremos sal un poquito de pimienta y un poquito de aceite las especias es para luego vale nada ponemos así estiradito lo máximo posible cabe perfectamente un poquito amontonado pero no pasa nada porque le iremos meneando vale y voy a echar también la cebollita picada vale como te decía las verduras lo que voy a echar es sal sal las que se hagan bien pimienta negra recién molida no mucho ya os digo para las niñas y aceite y con todo esto lo que vamos a hacer es moverlo todo bien 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 que se impregne todo el sabor y del aceite vale vamos a moverlo bien bueno veis no mezcladito todo todo bien y lo metemos en la fridora de aire mira el menú el acoso y el menú veis es especial para verduras verduras que no son muy duras por eso os he dicho que cortes el calabaza infinito obviamente en este tiempo no se va a hacer el calabacín completamente después se va a cocinar con la segunda parte de la de la receta vale así que lo vamos a poner esos 195 que viene por defecto pero los vamos a subir a ocho minutos si utilizáis una fridora de aire que no tiene doble resistencia porque no es esta marca y no es este modelo de cosori podéis hacerlo perfectamente poner la misma temperatura y el mismo tiempo vale a los cuatro minutos voy a abrirlo y le voy a dar la vuelta aunque tenga doble resistencia como hay bastante cantidad y está un poquito amontonado le voy a mene y todo vale así que nada le damos al play conocemos un poquito lo que es la el calabacín con la cebolla antes de seguir con el siguiente paso y me voy a quedar batiendo los tres huevos con un poquito de sal en los huevos y lo vamos a ir batiendo y así adelantamos esa faena veis a la mitad del tiempo abrimos qué bien huele esto ya y damos un mene y todo vale intentamos darle la vuelta que se haga bien y se sufrían así vale venga dejamos los otros cuatro minutos que quedan y seguimos bueno pues esto acaba de terminar vamos a ver bueno está tierne citó el calabacín si está tierne citó saldo la cebollita tengo por aquí ya ha batido el huevo y voy a volcar todo esto en el huevo como si fuéramos a hacer una tortilla pero veréis la cubeta no hace falta que la limpie y vale nada ahí mezclamos y ahora le voy a echar una cucharada supera de pan rallado y un poquito de especias de ellas bueno y esto lo meneamos todo bien vale que se mezclen todos los ingredientes bien y ahora voy a engrasar un poquito la cubeta con aceite en spray vamos a echar la mitad de la mezcla entre medio el queso abarthi que recordar que lo tenemos ahí y la otra mezcla y vamos a hacer pues este pastelito el pan rallado para darle consistencia y que como decía antes no sea solo una tortillita así que nada voy a engrasar el molde un poquito poco porque ya la verdad es que tiene grasita de haber hecho las verduras y voy a echar la mezcla la mitad de la mezcla primero vale cuando echéis la mezcla pues intentar estirar el calabacín que no quede todo pegó tonado en un lado y que nos encontremos pues por toda la parte del pastel el calabacín y ahora lonchitas de queso abarthi antes de echar la otra mitad bueno como me falta un poquillo de queso abarthi que lo he gastado todo y me ha parecido un poco que eso le metió que su mozarella también así rayado o sea que le podéis echar cualquier tipo de queso que se funda bien vale y ahora la otra mitad de la mezcla encima y lo que os decía antes vale intentar estirar el calabacín que os quede por toda la superficie y no quede pegó tonado en un lado y listo vamos por adentro y ahora mirar podréis utilizar cualquier tipo de menú sea cualquiera de estos o el menú el fry que tiene la doble resistencia arriba y abajo porque queremos que se haga tanto por arriba como por abajo este pastel entonces yo voy a elegir el menú stick que es aunque sean filetes y no son filetes lo que tenemos dentro a mí me interesa por tiempo y por temperatura 205 grados 8 minutos como no es muy gordota le voy a dejar 8 minutos y lo vamos controlando vale y ya está únicamente es esto si no podéis cocinar sin rejilla que también podéis que me lo pregunte podéis utilizar un molde el mismo procedimiento que he hecho yo directamente sobre el cestillo podéis hacerlo vosotros con cualquier molde que utilicéis que os quepa en vuestra freidora así que nada así de sencillo le damos al play esto se va a empezar a cuajar el huevo que es lo que tenemos que conseguir se va a fundir el queso y veréis qué maravilla de cena hemos preparado en un momentito de nada últimos minutos últimos segunditos perdón mirar wow increíble huele increíble bueno pues nada lo dejo terminar está guajado perfectamente lo saco del molde lo emplato y os enseño bueno y aquí tenéis nuestro pastel de calabacín que ha quedado mira lo corto por aquí increíble con el quesito por dentro divino bueno pues espero que os haya gustado esta receta una receta muy sencilla otra idea de cena muy diferente y si os ha gustado que me lo dejéis en los comentarios que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos que compartáis el vídeo con todo el mundo y que como siempre os digo os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram los ingredientes que he utilizado para la receta y el enlace a mi tienda amazon por si queréis bichear alguna cosilla nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos adiós